Oiga Pepe, antes que sigamos con el programa, tendríamos que decir que este es el primer programa de Primavera. Tenemos ustedes hermosas damas, ¿cómo no le vamos a entregar una rosa para la primavera? Me parece muy bien. Permítame, por favor. Es Primavera. Para usted, para que usted vea cómo somos nosotros. Comienza usted, doña Cristina, apriete, por favor. ¿Para el bien? Sí, pues. ¿Qué significa la palabra... Usted debe saber esto. ¿Qué significa la palabra cocha yuyo? Cocha yuyo significa nabo de mar y viene de la lengua quechua. Cocha que significa laguna o mar y yuyo que quiere decir nabo, justamente, nabo de mar. Mire, yo tenía, bueno, ¿falso o verdadero? Verdadero. ¡Verdadero! ¡Correcto! No sabía yo cómo era la palabra. Yo pensaba que cocha era más rica y yuyo era de mar. Entonces se llamaba mar, rica de mar. Porque no es que la gente a veces dice, ¡ay, cochita, rica! En las construcciones. Yo, bueno, estaba equivocado, no sabía que venía de la lengua quechua. Apriete nuevamente usted. Ahí tiene. Florcita Motudo, el poeta de las cosas simple. ¿Cuándo se realizó la primera transmisión radial de nuestro país? Exactamente, el 19 de agosto de 1922. Desde el taller de electrotecnia de la Universidad de Chile hasta el Mercurio, el libro de Mercurio. Fue la primera transmisión. Verdadero. ¡Correcto! ¡Otra vez, Cristina! ¡Fuerte el aplauso de la Cristina! ¡Muy bien! Pero muy bien, brillante, Cristina. ¿Cómo se siente usted en este concurso, hijo? Más o menos, no me puedo falsificar. Más o menos. ¿Usted no ha tenido ni una oportunidad todavía? Aún no. Aún no. Pero ¿tiene buena voz usted así como de locutora? Bueno, me parece que sí. Adiós, pierrúas, jamás. ¿Adiós? ¿Nunca? No, señor. ¿Nunca? Ya, usted no va a ganar nada, pero por Dios que tiene bonita voz. Aprende, señora. Ahí tiene para elegir entre cuatro participantes. El señor Valdés. El señor Valdés. ¿En qué año fue inaugurado el reloj de flores que está en la ciudad de Viña del Mar? Fue en el año 1966. Un día como hoy, lleno de primavera. ¿Falso o verdadero? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Totalmente falso. ¡Ay, Dios mío! El reloj de flores, el primero en su tipo en el país, fue inaugurado el 15 de marzo de 1962. Su esfera tiene seis metros de diámetro. Le toca a usted, mi amigo Alejandro, ahora. ¡Apriete! Ovaldo Cuadros. ¿Cuál fue el primer equipo chileno que jugó un partido de fútbol en el Estadio Nacional? Para mí es fácil. Fue Chibón do Campo. Para mí es fácil. Fue Magallanes. Magallanes. Y hace 51 años, fue en 1935. Ya. Y Magallanes jugó con el equipo argentino, Chacarita Juniors. ¿Chacarita Juniors? Que trajeron todos los jugadores de la Chacarita. Exactamente. Ya. Y hay más. Hay más, Mario. Los chilenos ganaron por 4-0. Gol de Valdés, gol de Antonio, gol de Yeruba y gol de Dacila. Ya. ¿Falso o verdadero? Pues lo de los goles es falso, pero verdadero... ¿Ah, es verdadero? Es verdadero. Totalmente falso. Y le dije a usted con la pura voz nomás, porque no iba a ganar un peso aquí. Gracias. Dice, Colo-Colo fue el primer equipo. Fue el 3 de diciembre de 1938, día de la inauguración de nuestro Estadio Nacional, que enfrentó a un equipo brasileño al cual le ganó 6 goles a 3. ¿Ok? Próxima pregunta para usted. Apriete. La señora Viviana. Señora Viviana, ¿cuál de las siguientes ciudades está más cerca del Parque Nacional? Bosque Fray Jorge, ¿Ovalle o La Serena? Ah, este hermoso parque está más cerca de Ovalle, que está a 90 kilómetros. En cambio, La Serena está a 110 kilómetros del parque. ¿Verdadero? ¡Verdadero, correcto, absolutamente verdadero! Apriete. Ahí tiene. Ahí. Pregúnte nomás. Eso. Ahora que le tocó, quiero que usted me diga qué es lo que es el caiquién. Mire, el caiquién... ¿Sí? Es un ave chilena. ¿Un ave chilena? Yolito, ¿está notando todo esto, ah? ¿Todo está notando? Ya, pues no me desconciente. Se me llegó a caer el pelo ahí, ya. ¿Le puedo contar que es una de las tantas especies de gansos que existen en nuestro país? Sí. Y habita preferentemente en las praderas de la zona magallánica. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Muy bien. Totalmente verdadero, correcto. Es un ave chilena, el caiquién. Que anda demasiado. Así, escotada. Y tiene que tener cuidado con el vacilo de Koch, que después le produce algo en la espalda y capaz que le dé una tuberculosa. El número siete. ¿Qué más? El nueve. El número ocho. Y el número doce. Y nosotros también nos hacemos unos chistecitos entre nosotros, señorita Cristina, para que no salga todo tan tedioso o cualquier otro té. Bueno. Número doce, número nueve, número siete y número ocho. Actor chileno. Elija usted el próximo y me dice el nombre. El número seis. ¿Número seis? Julio Jung. ¡Julio Jung! ¡Correcto! ¡Julio Jung! Y aquí se va otra cocina. Doscientos mil pesos. Tres semanas consecutivas. Se va otra cocina. Se va doscientos mil pesos. ¿Quién la acompaña? Usted viene. ¿Usted está en avergonzada que no venía a saludar a la mamá? No. ¿Ah? No. ¿Está contenta usted? Diga, estoy contenta. Estoy contenta. Tres semanas que se va a la cocina soñada de Lucchetti. Aquí tiene para usted cincuenta, cien, ciento cincuenta, doscientos mil pesos. Y toda esta cocina que le voy a mostrar ahora, mire, el lavaplato, la cuchillería, la zanahoria, los caldos, la cocina, la microondas, el refrigerador y los doscientos mil pesos. Todo para usted. Más este aplauso para Cristina, Mónica, Erika y Paola.